que tiene que ver con continuar teniendo el Querétaro que tenemos y mejorarlo, porque todo es mejorable, creo que nos puede ir muy bien no solamente al PRI en temas electorales, sino también a Querétaro la ciudadanía debe de empezar a creernos que el decir que vamos por mejorar a Querétaro es porque realmente lo queremos hacer, yo nací aquí, mi hijo nació aquí Felicidades por cierto, ¿qué tiene? ¿seis meses? tres meses, mi papá, mi papá nació aquí, mi abuelo nació aquí mis raíces están en Amealco, tenemos un cariño especial por nuestra tierra y creo que debemos de ser especialmente cuidadosos en que nuestro estado cada vez esté mejor si la ciudadanía realmente nos pone tantito de credibilidad en este tema y nos ayuda, en conjunto podemos hacer muchas cosas yo te garantizo que si hoy Querétaro, siendo uno de los estados más pequeños que hay en el país representa lo que representa a nivel nacional en ese primer lugar en muchísimos temas podemos por supuesto avanzar todavía de manera contundente a permanecer en esos primeros lugares todo debido a los querétanos, Querétaro no se construyó ni ayer, ni hace seis meses, ni hace diez años tenemos muchos años, tus familiares te lo pueden contar, muchos años organizándonos para siempre mejorar es lo que tenemos que hacer, en equipo, ciudadanos, partidos políticos, sociedad civil organizada que en Querétaro hay mucha, tengo contacto permanente con todos ellos para poder mejorar